La propuesta se trata de una aplicación informática para móvil y para web y se trata de hacer dos capas, una que va a ser como un muro de información en el que va a estar enlazado con todos los comercios de Moncada y servicios y otra para hacer eventos. Thinking Challenge es realmente una actividad pionera en emprendimiento. En primer lugar, porque trabajamos con equipos multidisciplinares, es decir, con alumnos que son de distintas titulaciones y que trabajan equipos en ese momento para esa actividad. Con lo cual, la capacidad de pensamiento y de creatividad entre ellos es un valor muy fuerte. Por otro lado, otro de nuestros valores como actividad pionera e innovadora es que trabajamos solamente con herramientas ágiles de emprendimiento y de generación de modelos de negocio. Esto hace que nosotros planteemos un reto a nuestros estudiantes y que en una hora sean capaces de aportar propuestas de valor interesantes. Nuestro proyecto se llama Etnogastrobar y la idea es montar un local en el cual se combine la oferta de ocio y gastronomía de manera que estudiantes extranjeros y locales pudieran juntarse en un ambiente en el que fomentar las relaciones personales, conocerse y poder organizar planes juntos.